Para noviembre, en Campeche se llevará a cabo la primer macro campaña de reconstrucción de mama organizada por el DIF nacional en coordinación con los sistemas para el desarrollo integral de la familia estatal y médicos especialistas en el ramo y mejorar la calidad de vida de aquellas mujeres que han salido victoriosas del cáncer de mama. Lo anterior lo informó a su llegada a la ciudad el jefe de cirugía plástica del Hospital General de la Ciudad de México, Raimundo Priego, quien afirmó las cifras son alarmantes de aquellas mujeres mexicanas que por falta de información o de recursos no pueden recurrir a la reconstrucción de mama tras su mastectomía. Ahorita la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años es el cáncer de mama, ya desplazó al cáncer cervicouterino en ese sentido, entonces por eso la razón de que de manera coordinada DIF nacional, Beneficencia Pública, los DIF estatales y bueno asesoradas por médicos, oncólogos, cirujanos plásticos estén llevando a cabo estos programas. Por ejemplo en países desarrollados como España solamente tres de cada doce mujeres se reconstruyen, en nuestro país los números son todavía más alarmantes, por lo que hemos analizado tenemos un porcentaje que serían dos de cada quince mujeres son las que pueden reconstruirse y esto es por falta de información o falta de recursos. Serán 25 las campechanas valoradas como parte de la macro campaña de reconstrucción de mama, mencionó Orlando Alvarado, director de la Administración de Beneficencia Pública del Estado. Con este tipo de acciones venimos a cerrar ya un círculo sobre todo para mejorar la autoestima, la cuestión familiar que viene después de una cirugía tan radical como la mastectomía. Se van a valorar a 25 personas, 25 mujeres de toda la geografía estatal y esas 25 mujeres son las que han sobrevivido al cáncer de mama. Con imágenes de Jorge Méndez y Juan Vera, Cristel Q, Telemar Noticias.